Bien amigos, continuamos con más miniaturas en la defensa Karokan, vamos a ver la siguiente partida entre Reti y Tartacower, esta partida duró 10 jugadas, wow, vamos a ver qué ocurre aquí, 10 jugadas Ok, E4-C6, D4-D5, C3, ok, lógico, peón por, caballo por, caballo F6, ok, creo que lo más común es capturar en F6 directo, no, las blancas hacen D3 esta vez Ok, ¿qué pueden hacer las negras en esta posición? Pueden continuar con caballo BD7, es una jugada lógica, alfil F5 no porque caballo por F6 y pierde de inmediato, ¿qué hicieron las negras? E5, reacción inmediata en el centro, E5, vaya, aquí las blancas pudiesen jugar alfil G5 seguido de un enroque largo, al menos hay ideas activas en esta posición Hay ideas activas luego de alfil G5 porque las blancas, digamos, tienen más desarrollo, luego de enroque largo esa torre en A1 pues tendría mejor, mejor casilla Vamos a ver qué hicieron las blancas, peón por, ok, esto es interesante porque aquí parece ser que el cambio debería de jugarse primero dama por dama para que las negras no pierdan el enroque Y claro, es un peón, aunque claro, si las negras hacen dama por dama, las blancas simplemente están ganando un peón Así que yo creo que la idea de las negras es continuar con dama a 5 jaque seguido de dama por peón, pero eso hará que las blancas tengan ventaja en desarrollo Si se hace dama a 5, alfil D2 me agrada, vamos a ver qué ocurrió, dama a 5 claro, alfil D2 me agrada aquí, dama por peón Y bueno, aquí hay que enrocarse largo, estimado, porque ya estoy viendo la idea del de las blancas en esta posición Con el enroque largo existe la idea de dama de 8, es una bonita, yo creo que se refiere a esta partida Enroque largo, así es, yo creo que las negras no aguantaron la tentación de capturar en E4, pero no se dieron cuenta de la respuesta de las blancas Hicieron caballo por caballo Las blancas tienen este bonito golpe táctico, boom, dama de 8, sacrificio de dama, ya esta posición, digamos, ya la tenía grabada Ese patrón de dar mate con la torre y el alfil, porque todo es forzado Pero ver la partida original de donde se originó este patrón es sorprendente Y bueno, el sacrificio de dama es bellísimo Rey por dama, alfil g5, doble jaque, si el rey se va a c7, seguiría alfil d8 mate Y si el rey se va a e8, sigue torre d8 mate Por lo tanto, aquí las negras abandonaron Una bonita miniatura y es, amigos, una partida que no debes olvidarte Sobre todo ese patrón de mate de sacrificar la dama y dar mate con torre y alfil Porque esto es, digamos, esto es historia Esto es historia, todos egresistas deben conocer esta posición sí o sí Vamos a ver la miniatura siguiente Ok, Sulhako y Gaveman Vamos a ver, no conozco a estos jugadores No he escuchado sobre ellos Vamos a ver cómo es esa miniatura Dura 12 jugadas Ok, apertura de Karokan D por E, caballo por E Caballo f6 Ok, E capturó en f6 D por f6 Ok, vale Este tipo de estructura de las negras con el peón en f6 Es muy sólido Las blancas en estas posiciones les cuesta mucho preparar un ataque al flanco de rey Porque ese peón allí hace que sea un gran muro de derribar Ok, ¿qué hicieron las blancas? Alfil c4, vale Hay que tener cuidado cuando se hace esta jugada alfil c4 Porque las negras tienen la idea de dama e7 y dama b4 jaque Porque si uno se pone a jugar rápido Por ejemplo, si aquí las negras hacen dama e7 Y las negras quisieran continuar con el desarrollo caballo e2 Están dejando el alfil en c4 indefenso y seguiría dama b4 jaque Hay que tener cuidado de ese patrón Porque he visto que muchos jugadores en blitz lo hacen Este, aquí las negras hicieron alfil e7 Vale, no se metieron en esa línea de alfil e7 De dama e7 Pero si hacen dama e7 La única defensa es defender con dama e2 Para que la dama mire al alfil de c4 Ok, alfil e7 Dama h5 Ok, está como que tratando un mate del pastor Pero aquí tranquilamente uno puede enrocarse y ya O sea, no hay nada No hay nada ¿Qué hacen las blancas aquí? Caballo e2 Ok Defienden el peón y desarrollan No sé si el alfil Si la dama esté bien ubicada allí Sé que la dama y el alfil tienen posiciones agresivas Pero las negras tienen una sólida defensa Vamos a ver qué hicieron las negras aquí G6 Ok Dame f3 Dame f3 Vale Lógico también Caballo d7 Caballo d7 puede ser con ideas de que las negras hagan f5 Seguido de caballo f6 O tal vez c5 Me agrada más la idea de que las negras hagan f5 y caballo f6 Para que ese peón de más, digamos, tenga dominada una casilla central Ok, alfil h6 Por parte de las blancas Estoy notando que si las negras aquí hacen torre e8 Existe alfil por f7 Rey por f7 y dama b3 Interesante Interesante esta Esta trampa que están amenazando las negras Vamos a ver qué ocurrió Torre e8 Vale, creo que no se han percatado de alfil por f7 Claro, esa es la jugada Rey por Y dama b3 mate Si No puedo creerlo Entonces Me gustaría regresar porque Aquí Porque Tal vez la jugada g6 Entonces Aquí luego de enroque corto Y caballo d2 Tal vez la jugada g6 Haya sido prematura Porque Justamente prepara esta idea de alfil h6 Junto con alfil por f7 después Y les digo A primera vista no parece tan peligroso Aquí dama f3 Aquí se puede realizar f5 directo Porque alfil Alfil h6 y torre e8 Ya no sirve alfil por f7 Porque luego de rey por alfil y dama b3 El alfil de c8 va a e6 Lo que fallaron las negras Es que Al desarrollar el caballo a d7 Ya este alfil en c8 Ya no puede venir a la defensa con alfil e6 Y por eso Esta Esta bonita Idea Funciona El alfil por f7 Porque el caballo Estorba el desarrollo del alfil a e6 Que curioso no Un caballo que se estaba desarrollando de manera lógica Hace que Su posición quede Incómoda Pero todo esto también fue una invitación Cuando las negras hicieron g6 Bueno Son miniaturas Son ideas Que hay que tener presentes En la apertura Si deseas Sorprender a tu rival Me ha gustado A pesar de todo Pero bueno Hay que tratar también De que esas trampas Estén más escondidas La jugada alfil por f7 Si se veía como que Se veía venir Se veía venir Y bueno Ocurrió esto Pero bueno Si pasa con Partidas de maestros Estoy seguro Que también puede pasar En tus partidas Solamente que hay que estar Alerta Hay que estar pendiente A este tipo De ideas Al menos Yo pensaba que la posición negra Estaba muy bien Estaba muy sólida Pero bueno Ese detalle Y la posición colapsa El error de las negras Caballo de 7 Caballo de 7 Entonces no era No era el orden de jugadas Correcto Para desarrollar las piezas Y ocurrió Lo que ocurrió Bueno amigos Espero les haya gustado Estas dos miniaturas De la defensa Karokan Pero seguimos Con más miniaturas En esta apertura Que bueno Se las trae Se las trae Y hay cosas bonitas Para ganar de inmediato Nos vemos amigos Cuídense Chao